Leonardo Silva Revisorio 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 Vengo a confesar que los científicos no entendemos por qué los sistemas de inteligencia artificial funcionan tan bien. Como científico, esto me presenta un desafío espectacular. Pero como ciudadano, al ritmo que estamos introduciendo esta tecnología para todo, me preocupa mucho. Yo uso un montón de tecnología que no entiendo. Y me encanta usar esa tecnología. Mi auto, por ejemplo. Yo no entiendo de mecánica, no entiendo de electrónica, no entiendo de refinamiento de petróleo. Sin embargo, los científicos, los físicos, los químicos, los ingenieros, sí entienden de esos temas. Y pueden entre todos explicar por qué y cómo funciona mi auto. Pero esto es completamente distinto. Los sistemas de inteligencia artificial que ustedes usan y que no entienden cómo funcionan, bueno, esos, ni siquiera los expertos entendemos cómo funcionan. Cuando ustedes alegremente le dan aceptar a los términos y condiciones, se creen que los desarrolladores se las pensaron todas. No es así. Encima, cuando dan aceptar, nos están desligando de toda responsabilidad. Y se están haciendo cargo de ustedes. En realidad, sí entendemos los principios básicos de funcionamiento de los sistemas de inteligencia artificial. ¿Cómo no vamos a hacerlo si los inventamos nosotros? Pero lo que no entendemos es cómo a partir de estos principios básicos, muy simples, y porque son muy simples, y eso es hermoso, cómo a partir de esos principios simples logramos sistemas que son inteligentes, o por lo menos parecen serlo. Eso no lo entendemos. Es decir, no entendemos el comportamiento emergente de estos principios básicos de funcionamiento. Y eso significa que no entendemos por qué se equivocan estos sistemas, y cuándo se equivocan. Y cuando los tenemos que arreglar, lo hacemos completamente oscuras. Es una locura, a la velocidad que estamos encontrando estos sistemas, y no los entendemos, y todos nos estamos preguntando ¿Dónde más van a aparecer? ¿Qué más van a hacer? Y tal vez esa no es la pregunta que nos tenemos que hacer. Tal vez la pregunta importante es ¿Dónde estamos dispuestos a que estos sistemas se utilicen? ¿Y bajo qué condiciones? Tenemos derecho a elegir, a cuestionar y a decir que no. Y cuando decimos que sí, exigir que estos sistemas sean seguros. Que la inteligencia artificial no cambie nuestro mundo. Seamos nosotros los que decidimos cómo queremos cambiar nuestro mundo con la inteligencia artificial. Gracias. Gracias.